Hey que pastor y bienvenidos a un episodio de nuevo carrera con el Real Madrid Hoy es día grande porque hoy estoy grabando el día que juega el Real Madrid La vuelta a los cuartos de final de la Champions contra el Manchester City Vais a tener el vídeo justo antes del partido Y nada, simplemente quería comentarlo Hoy es día grande, estoy nervioso, llevo nervioso desde el lunes Porque lo de hoy va a ser un día grande Y puede acabar en historia o en debacle, no lo sé Veremos, veremos que ocurre Para cuando veáis el vídeo, muchos de vosotros ya habréis visto el resultado del partido Así que nada, dejadme en comentarios si os reéis de mí o si no Y si os reéis de mí, pues igual os he hecho del canal, ¿vale? Y ya está, es lo que hay Silencio Vamos a comenzar, venga, a ver que hay yo ya Vamos al lío, al modo carrera, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto? Pues aquí lo veis, finales de marzo Vale, terminamos el partido contra el Valladolid Ahora lo que tenemos es un par de selecciones Que vamos a avanzar tranquilamente Y bueno, pues entramos ya en el final, ¿no? Abril y mayo Seguramente vayamos el mes de abril, no sé si completo Porque veis por aquí Betis, Valencia Triple enfrentamiento contra el Atlético de Madrid Porque nos enfrentamos en los cuartos de la Champions Y además nos ha tocado el partido de Liga entremedio también contra ellos Y Atlético Atlético para cerrar el mes de abril De estos, en Europa, pues yo diría que están todos Y si no están todos, pues todos menos el Betis Eh... Eh, no, todos, todos, todos Todos, todos Son seis partidos que vamos a meter en simulación visual O la más reciente vista táctica, mejor dicho Y nada, pues seis partidos Seis partidos a muerte Tres con los que podemos ser campeonados de Liga La final de Copa Y esa eliminatoria de Champions Así que creo que sin más Continuar y para adelante Vamos a ver cómo vamos preparando todo esto Nos costó un Betis Que es el primer rival Eh... Que nos costó un poco, eh Nos costó un poco el Betis en la eliminatoria de la Copa del Rey Espero que ahora nos vaya un poquito mejor Por este jugador A ver, a ver, a ver Me están proponiendo ya que pida tres millones Pero no me han aceptado ni siquiera una oferta de dos Vamos a probar dos Dos con un mínimo de 1.750 Informe sobre Diogo Ferreira ¿Quién es Diogo Ferreira? Vale, este es un central brasileño en el Manchester City Eh... ¿Rigien de quién? Quizá de Thiago Silva Quizá, ¿no? Podría ser de Thiago Silva Eh... No lo sé No lo sé a ciencia cierta Pero ahí está Lo geé por si acaso Y oferta por Felipe Cardoso 810 Bueno Con estos jugadores calma, ¿vale? Calma Bueno La verdad es que son un poco pesados Que hay que aceptar muchas ofertas Pero en algún momento se van a ir ¿Vale? Confianza Y tranquilidad Más cosas Jugador juvenil quiere marcharse Vale, esta ya sí que no me la esperaba Vale, empezamos ya con los juveniles Que quieren irse a otros clubes Esto hay que... Bueno Que quieren irse a otros clubes O que quieren cambiar de profesión Francisco Ferreira y Bruno López Francisco Ferreira y Bruno López Bruno López es este de aquí Entre 80 y 88 el potencial Este hay que subirlo Y el otro es Francisco Ferreira Francisco Ferreira Francisco Ferreira, ¿eh? Francisco Ferreira Vamos a valorar esto de Francisco Ferreira Supongo que voy a subirlo Porque no se vaya Pero... Es que no me conviene subir a ninguno Porque subir a cualquiera de ellos Es que pierda potencial Porque de aquí a que termine la temporada Que quedan 10 partidos Y no va a jugar Me riesgo a perderlos No lo sé Voy a guardar la partida Voy a intentar forzar un poquito Vamos a intentar forzar un poquito Estamos a punto de cambiar de mes Con el cambio de mes También hay cambio de potencial y tal Real Madrid No me estoy equivocando No me estoy equivocando de modo carrera Vale Vamos a ver si aguantan Hasta el 1 de abril Sin irse del equipo Sería muy bien eso Manuel Murillo 1.800 Vale, no son 2 millones Pero mira, es un poco más De lo que estábamos consiguiendo Y voy a aceptarlo Volvemos a lanzar De momento no se ve a nadie 1.800 también por este jugador Vale No voy a negociar nada Es tontería Y entramos en el 1 de abril Y de momento no se ha ido a nadie Vale Vale, de momento Bien, positivo Tú quieres cambiar de posición Bueno, de 39 a 54 de media Ha subido muchísimo Aunque de potencial va Bastante, bastante flojo Y luego estos 2 Con el cambio de mes Francisco Ferreira Entre 74 y 80 Y Bruno López Que estaba entre 80 y 88 Ahora es entre 80 y 86 Os vais a quedar aquí esperando Creo yo, eh Me da a mi que os vais a quedar aquí esperando Voy a ir guardando Voy a ir guardando de vez en cuando Por si acaso A ver, tampoco quiero perderlos Pero Si puedo evitar subirlos Mejor Interrupción de las negociaciones Vale, pero aquí no se ha ido a nadie Pues partido contra el Real Betis Balompié Es el primero de hoy El calendario ya lo hemos visto antes Tenemos al Betis Semana libre Para la final de Copa contra el Valencia Y ya luego empieza ahí la Champions Empieza lo gordo de verdad Pues este partido Vamos a ver Igual algún cambio metemos Pero tampoco mucho El Betis ahí veis el 11 No tiene gran cosa, ¿no? No, no tiene gran cosa Tiene un tal Braimi Ahí en el banquillo Que No sé Rillan de alguien Supongo que sí Braimi, Braimi, Braimi Braimi, Braimi, Braimi Braimi Vea el Braimi Albania Lateral derecho ¿Cómo se llamaba? El lateral derecho de este albano Jugaba en el Nápoles, creo No recuerdo el nombre ahora Pero seguramente se rillen de ese jugador Vale Estamos listos Estamos listos ¿No sabéis alguno? Que está con baja soltura Caso de Camavinga Caso de Rodrigo Caso de Bellingham No sé si es porque no han jugado Con las selecciones o qué Están un poco bajados de soltura Tendrán que jugar ahora Pastori no está fino del todo Me voy a llevar a Vega En lugar de al Segundo portero Y por lo demás Yo creo que estamos preparados Para enfrentarnos al Betis No voy a hacer mucho cambio Aquí vamos Vamos con todo porque Se nos complicó Se nos complicó el Betis En la eliminatoria de Copa del Rey Y se nos puede complicar ahora ¿Por qué no? 22 goles Máximo goleador de la Liga Vinicius Junior Pues esperemos Que siga con esa racha Y que vuelva a marcar En ese partido Que tenemos contra el Betis Vamos Rodrigo Como recibe Cambia de pierna Con la izquierda Ese disparo cruzado Que va para adentro Kilian 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 Nadie le entra a Kilian Pues gol Pero al descanso Podrían ser Cinco O seis Está salvando Pope Pero una barbaridad Llevamos seis tiros a puerta Y Es que podría haber sido Cinco goles Han sido ocasiones muy claras Que ha salvado Pope Pero que me da igual Estamos agrandom por dos goles ya Rodrigo 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 Que metió otro más Que buen centro de Davis Mbappé La golea Como la engancha de primeras Para meter el cuarto Regol del partido Ganamos 0-4 Al Betis En un partido Que podría haber sido Incluso de más De bastantes más goles Pero bueno De igual Pues Como tío cuatro No me voy a quejar tampoco Vale pues Con este resultado Nos acercamos Una jornada más A ser campeones de liga Si además El Barça no gana esta jornada Pues Pues más cerca todavía De hecho ahora Bueno En cuanto volvamos a la liga Que ahora vamos a jugar Creo que Copa Champions Antes de ese De esa siguiente jornada Cuando llegue la siguiente jornada Veremos Cuanto nos queda Pero en principio Podríamos ser campeones Creo en este episodio Podríamos conseguir el doblete En este episodio Porque la Copa también La vamos a ganar O la vamos a poder ganar Ya hoy Es el siguiente partido Será contra el Valencia Y veremos que tal va Bastante mejor este partido Contra el Valencia Que los que tuvimos en Copa Hostia En serio se van a ir Estos dos inútiles Justo después del partido De Copa Para que yo no No haya podido Hacer nada Mira Adiós Adiós De verdad Es que estos jugadores Que quieren subir A mitad de temporada Uno ni siquiera Tenía buen potencial Es que No me vengas a tocar los huevos No me vengas a tocar los huevos Ya está Esto es simple como eso No me vengas a tocar los huevos Tío Y encima Ha tenido que ser justo Después del partido Contra el Betis No podría haber sido En otro momento Que podría haberme salido Y Y Hacer otra cosa En fin Tenemos a Carlos Acosta Millón 200 Con este hemos llegado A cuartos de Millón 800 Venga Entre millón 800 Y dos millones A ver si Seguimos subiendo Y por lo que veo Se quiere llevar a Alaba La tipica Alaba El Bayer Leverkusen ¿Qué hacemos con eso? Aquí pasa una cosa Si Alaba Alaba se queda Sin renovar Probablemente se va a retirar ¿Vale? Que es lo que ha ocurrido Con el resto de jugadores Que se han ido retirando Mi equipo Si se va a El Bayer Leverkusen Evidentemente No se va a retirar Entonces Vamos a intentar Que se quede Vamos a intentar Que se quede Pero sin forzarlo En plan Creo que ya Rechazado En una ocasión Irse a otro equipo Podría volver a rechazar ¿Vale? Podría volver a rechazar No cobra poco Para lo malo que es En este punto No cobra poco Para lo malo que es En este punto Yo creo que Eso es uno de los motivos Por los que rechazó La anterior oferta Vamos a ver ofertas Fue el Fulham ¿Veis? El Fulham la rechazó Ahora Bayer Leverkusen Le puede poner 180.000 euros De salario Semana a la David Alaba Siendo de David Alaba Un jugador de 34 años Y con 80 de media Pues creo que no Creo que no Y creo que por ese motivo Va a volver a rechazar Y vamos a conseguir El objetivo que tenemos Que es el de que se retire ahora Para la próxima temporada Tener ya su relleno Vamos a ver Esto no es algo Que yo pueda decidir Yo guardo la partida Ok Ya Como mucho puedo inventar Que si en algún punto Acepta Volver un día atrás E intentar que no acepte Pero Pero no puedo controlar Mucho más Renovarlo No lo vamos a renovar Eso está claro Bueno Vamos a enfrentarnos A la Valencia En la final De la Copa del Rey Se pierde el partido Por lesión Diego López Juega Lunin Y poco más Que contaros El Valencia La verdad No conozco Muchos más jugadores Bueno Si a los de la plantilla actual Pero Hay mucho fichaje por ahí Que no tengo ni idea De quiénes son ¿Nosotros qué? Pues hombre Pues nosotros En principio Vamos a dar De gala Aquí Aquí no nos vamos a andar Con doterías ¿Qué para la portería? Vale ¿Qué para la portería? Vale Luego Es verdad Que en la Copa Mira Es la Copa El Valencia Tampoco es gran cosa Yo creo que esto Con los suplentes Es que no lo vamos A llevar de calle Yo creo que esto Con los suplentes No lo llevamos de calle Nada Jueguen los suplentes ¿Qué jueguen los suplentes? ¿Qué se complica? Bueno Pues llevaremos a los titulares En el banquillo Falta Álvaro Y falta Sí Falta Ibai Vega Y para el banquillo Importantes Envapes Beringambini Rodrigo Someni Por ejemplo Podrían ser los cinco David Frimpón También importantes Me gustaría llevarme A David Alaba Cuando he hecho David Alaba Debería ser titular Se tiene que caer Alguien del banquillo No voy a dejar A Camavinga afuera Se va a caer Frimpón Se va a caer Frimpón Del banquillo Y no hay más que hablar No hay más que hablar Vale Pues ya está Federico Valverde Como titular Aquí a Álvaro Rodríguez Que les ponemos la función Que le ponemos siempre Y luego arriba Espérate Porque pues estoy aquí Ahí Vega Muy rápido Aquí arriba Guler Como segundo delantero Aquí arriba Guler Como segundo delantero Vale Pues Esto es Esto es Es el once suplente Es el once suplente Por excelencia Con Valverde Pues porque no tenemos Once suplente Solo tenemos diez Sí Ya está Valencia-Real Madrid Es que estoy pensando Si es que vamos a ir con esto Si Si es que vamos a ir con esto Es una final Y como final Que esto vamos a ver completo El partido He quitado la previa Porque bien Estamos hartos ya De ver previas Y tampoco nos vamos a perder Nada nuevo Vamos a ver a los jugadores Bajando del autobús Y llegando al estadio Y como final Que es Como decía Vamos a verlo completo Esta final de la Copa de Rey Valencia-Real Madrid Que jugamos en el Santiago Bernabéu Mucho aficionado de blanco No sé si son Blanco madridista O blanco valencianista La verdad Pero ya que vamos Con esta final Brian Goard De valor para Armado Rodríguez La primera del partido De la escuadra Toma Vale Pues empieza bien Empezamos Empezamos muy bien Joder Ahí está Alvarito Rodríguez Que hace el primer gol Del partido En la primera jugada Esta de Brian Entrando por la izquierda Guler Que tocaba para Álvaro Rodríguez Que casi sin oposición La ha clavado En la escuadra Pues oye Esto no podía empezar mejor Veo a la gente Celebrando la grada Así que entiendo Que ese blanco Es madridista Estamos jugando En el Bernabéu Por cierto Estamos en el Bernabéu Esto es muy raro Como los dos equipos Tienen el blanco De principal Va toda la afición De blanco Es raro Lógico Pero raro Bueno Esto se nos ha puesto Ya muy de cara Antes al Betis En 15 minutos Los hemos destrozado Con dos goles No se si vamos a Replatir con el Valencia Pero de momento Ya les hemos metido En la primera jugada No creo que Destrocemos tanto Porque estamos Con muchísimos suplentes Pero si que pienso Que esto Nos lo vamos a llevar De calle Le va de vida La balagola Para Ferla Mundi Se ha liado Un poco del balón Pero mira Recupera ahora aquí Javier Márquez Es Federico Valverde Capitán del equipo Ibai Vega Que buen base de filtro Va para Arda Guler Arda 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 Guler Que marcó el 0-2 En la segunda Que hemos tenido Pues vale Si vamos a tener Esta efectividad Le vamos a meter 5 Si os lo digo Mira, mira, mira Señalando ahí El número El 10 Y su nombre Por supuesto Arda A ver si juegas Un poquito más Tico Que sé que no es culpa tuya Que sé que es Carleto Que no le apetece ponerte Pero Pero a ver si lo vemos Un poquito más En el final de temporada Cuando Madrid sea campeón De liga Vamos a ver Que tal el Valencia A ver si Ofrece algo O simplemente Va a estar perdiendo balones Y recibiendo goles Por mí lo segundo José Balón Bien Javier Márquez Allá al corte Mira, mira Arda juega Con la cabeza Y todo Y ojo Que salimos otra vez En tromba arriba Viene Ibai Vega Balón A banda izquierda Para Rain Díaz Vamos a ver Que es lo que inventa El español También marroquí Rain Se lió Pásala Pásala Eh Nada Es que intenta salir a la contra Pero estamos muy bien armados atrás No, no No tienen posibilidad Juega Da balón Para Brahim Díaz de nuevo A ver si ahora se acuerda De pasar el balón Mendy Vaya centro de primeras Eso no sé que ha sido No va a llegar a Valverde La saca el Valencia Y se ha cumplido ya La primera media hora De partido Estamos ganando 0-2 En esta Final de la Copa del Rey Casi se lleva esa bola a Montes Si se la hubiese llevado Era ocasión muy buena Porque iba Montes Y Álvaro Con bastante espacio Brahim De nuevo Bola para Álvaro Rodríguez Que recibe Apertura para Brahim Brahim que bien se va En su marcador Vamos a ver Brahim Va a entrar dentro del área La pierde delante De Diacabí Con muchísima facilidad No está fino No está fino Brahim Mondi Con David Alaba Marcado por dos Y perdiendo el balón Porque tampoco toca El balón rápido Aquí tiene velocidad En el pase No nos podemos entretener Con esas tonterías De recibir el balón Y me doy la vuelta Y me giro Y me pongo a tapar No tío Suéltala rápido Se ha cumplido el tiempo Ya de la primera parte Debe estar el árbitro A punto de Pita Recupera Valverde Y ahí se va a venir El final De la primera parte 0-2 Al descanso Goles de Álvaro Rodríguez Y de Arda Goulash Goulash Nadie lo va a llamar Goulash Aunque se pronuncie así Arda Goulash Es lo que hay El chaval ya se habrá acostumbrado Bueno A ver la segunda parte Pero si con los suplentes Estamos 0-2 Y tranquilísimos al descanso Puede que ni siquiera haga cambios Y mantenemos a los titulares Completamente frescos Para Para la final Para la final No Para Iba a decir para la final De la Champions No, no es la final De la Champions Pero si es Champions Son los cuartos De final Valverde a lo mejor Es al que cambio Valverde con Ibai Vega De nuevo Federico Valverde Que arranca Que conduce Bola para Montes Ibai Vega Esa conexión Ibai Vega Con Montes Es que es tremendo Es que son los Riyans Y Carvajal y Lucas Es que es tal cual La banda derecha de Madrid En los últimos años Bien Ibai Vega Dentro del área Quiere aguantar de espaldas Con el Diakabi Toca Diakabi Es corner Sí, es corner La va a poner en juego Federico Valverde Espera Para rematar a Álvaro Rodríguez Vamos a ver esa bola Para Álvaro Rodríguez Precisamente La ha sacado Diakabi Y aquí Javier Marque Que no ha saltado a lucharla Pues Pues muy bien Es que esta gente No pasa No pasa No No consigue hacer nada Mira A la que intenta encarar A la Mendy Va a perderla Vale No ha llegado Mendy Uf Cuidado Para el juego Para el juego Bastante claro Minuto 60 Ya ha pasado El partido Toca Álvaro Rodríguez De cabeza Esa bola Brahim Brahim Pasada Luna Pregunta seria Pregunta seria Porque es que parece Que no Que no va a dar una Roche que recibe Esa bola Bien tapado Ahí por Montes El disparo Porque se podía complicar eso Recibe Arda No sé si Arda Es el máximo obligador De la copa Creo que sí Que bien se ha ido Arda De Diakabi Tiene Álvaro Rodríguez Solo delante Ahí está el pase De Arda Guller Para Álvaro Rodríguez La picadita por encima De Luni Vaya golazo Que acabamos de meter Vaya golazo Que acabamos de meter Para cerrar el partido Para cerrar la final Para proclamarnos Campeones de la copa del rey Esta contra Esta jugada De Arda Guller Que se ha ido Con muchísima facilidad De Diakabi Que ha ido rápido al suelo Y luego con espacios Entre Arda y Álvaro Rodríguez Con esa picadita Luni En esa cucharita Que acaba Con el tercer gol Del partido Espectacular Los dos arriba Como han combinado Y como han reventado Al Valencia Es que han sido Entre los dos Básicamente Porque Brahim Ha estado bastante Desacertado E Ibai Vega Sin demasiada incidencia La verdad Por lo menos En las acciones De los goles La cosa estaría Para Está para quedarse Así la cosa Incluso Mira voy a mirar Si hay alguno Con poca soltura Mira Rodrigo Está con poca soltura Pues Rodrigo Va a salir al campo Va a salir Rodrigo Al campo Porque tiene poca soltura 94 88 Venga y que me venga Que me venga Y Rodrigo Al campo Porque tiene poquita soltura Y Y Bueno pues Pues ya está Es que no hay más No hay más motivo No he querido quitar A ninguno de los dos de arriba Ni a Álvaro y a Arda Porque creo que han hecho Un gran partido Y merece jugarlo completo Y he quitado a Valverde Pues porque es titular Y que Que descanse algo Lo que no sé A quién le ha dado Al brazaleta No tengo ni idea Bueno Juego de Valencia 15 para el final 15 minutos para el final Vamos a ver ese centro Punto de penalti La saca a Mendi de cabeza Vamos a ver Rodrigo Rodrigo que la gana el salto Y va a recibir a Arda Con todo el tiempo del mundo Oh José Valón Ahora el espacio Para Álvaro Rodríguez Que bien lo ha visto Arda Que pase le ha puesto Ni oscilo en sus mejores tiempos Viene Álvaro Viene Álvaro Viva Álvaro Iba muy solo Iba muy solo Lo tenía complicado Quizá hay en lugar De un disparo Un recorte Para buscar su pierna izquierda No habría estado mal Pero bien Vaya pase de Arda Vaya pase de Arda No creo que sea mucho Se salen del campo Y yo solo No dan para más No dan para más Estamos en el último minuto De juego Añadido El árbitro Y aquí tenemos a Montes Que quiere tirar la última Viene Rodrigo Rodrigo Bueno El regate Camavinga Con Álvaro Álvaro Bueno Álvaro 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 Joder Vaya golazo Oye Oye Vaya Vaya partido Álvaro 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 La primera Partido Te la clava La escuadra Luego te hace Una cucharita Que ni Raúl Y ahora Este control Con el pecho Se ha mole Ahí enganchada Pero bueno Álvaro 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 En esta serie Un aplauso Un aplauso Bueno Completamente merecido Somos el mejor equipo De España También del mundo Pero vamos En España Arrasamos con cualquiera Y aquí se acaba De comprobar Pues muy bien Señores Celebra el equipo Porque hemos hecho Un gran partido Casi todos Casi todos Y nada Datos de rendimiento 10 para Guler Un gol y dos asistencias Fact-trick De Álvaro 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 Una asistencia de Vega Otra de Kava Venga Con ese buen centro Para Arda En la última Y bien la verdad 6'8 Brahim Ha sido de los peores Es que ha estado Bastante desacertado La verdad 4 pases Y 75% De precisión De pase Es que ha estado Bastante desacertado El bueno de El bueno de Brahim Y luego en regates También El 67% De éxito Solo Bastante No Bastante mal Bastante mal La verdad Ha estado bastante flojo Pero bueno Creo que el equipo En general Realmente bien Y bueno Pues cómodamente Hemos ganado Esta copa del rey Ha sido más difícil La semifinal Que la final Bastante más Bastante más De hecho ahí lo veis Esa semifinal Que nos llevamos Por un gol Que la semifinal Nos la llevamos Por un gol Nos la llevamos Por un único gol Contra el Betis Luego al Sevilla También por un gol Aquí bueno Por dos de diferencia Al Atlético Un gol al Eibar No Si es que Quitándola del Atlético Aquí Ha sido la única Que nos hemos llevado Por más de un gol Esta final Muy bien Exhibición de Álvaro Rodríguez Que bueno Suma tres colitos Más el chaval En la copa del rey Creo que un buen suplente Creo que ha hecho Una buena temporada Como suplente Todavía no ha terminado La temporada Pero Pero yo creo que ha hecho Una gran temporada Como suplente Coronándose Con este hat-trick En la final Lo que no sé Es quién ha quedado Como pichichido La copa Igual con este hat-trick Ha subido Álvaro Rodríguez Y ha pasado a Arda No tengo ni idea Pero ha funcionado muy bien La dupla esta De Álvaro con Arda Eso se puede mirar aquí A ver Vamos a mirar Copa de España Arda Guler Cinco goles En cinco partidos Y Álvaro Tres en cuatro partidos Álvaro no había marcado La copa hasta ahora Bueno Nunca es tarde Nunca es tarde Si es para hacer Un hat-trick en la final Premio del torneo Por aquí Arda me habla De la posición Nada, nada Arda Si has hecho Una gran copa Tío No hay mucho más Que hablar aquí Lo que sí vamos a mirar Ahora es el plan De entrenamiento Porque no sé Cómo estamos A los titulares Le puedo meter Enfocado a rendimiento De cara al Les puedo meter Enfocado a rendimiento De cara al partido Contra el Atlético Porque no he jugado ahora Bueno, quitando a Fede Quitando a Fede El resto Le puedo poner Enfocado a rendimiento Y que tenga La soltura a tope Y luego del banquillo Banquillo Vamos a hacer lo contrario Poner desequilibrado Para que me lleguen Bien de forma Bueno, Brian No va a llegar No pasa nada Porque se iba a jugar Como he jugado antes Así que se lo puedo ahorrar Álvaro Si lo quiero A Fresco Vamos a poner A Brian Fresco Vaya a ser Que lo necesitemos Y estoy aquí Haciendo el tonto Vale Ahora sí Todo listo Todo listo Para enfrentarnos Al Atlético de Madrid Vamos a llegar Al día este Voy a volver A poner esto Como lo teníamos Que va a ser El Bueno, aunque es El habitual Ahí lo tenemos Once inicial Equilibrado El otro Enfocado a rendimiento Y al lío Cuartos de final De la Copa De la Champions Cuartos de final De la Champions Por cierto, a ver David Alaba Rechaza irse al Bayern Leverkusen Mejor Se va a retirar Mejor Se va a retirar Ya está, tranquilos Se retira Plata de prensa ¿Qué me cuentas por aquí? Conterías ¿Cómo se ve? ¿Quieres que el Atlético Tiene alguna opción? Sí, supongo que sí Alguna opción tiene Todos los equipos tienen ¿Quieres que el Atlético Está preocupado Por ser vuestro próximo rival? Debería Debería Y habéis tenido Actuaciones impresionantes ¿Podéis mantener el nivel? Sí Nada más Nada más ¿Quién juega en el Atlético de Madrid? Vamos a verlo Oblak en la portería Nahuel Molina Ñigo Martínez Saliba Soyunchu Frank García Javi Serrano Sudakov Lemar Samu Morodion Y Joao Félix No juega Rudiger Que creo que lo vendieron Y no conozco ninguno más Saliba Y Frank García Exjugadores Nuestros Y poquito más que comentar Un Atlético de Madrid Tiene cuatro estrellas y media Ha ido a la baja Ha ido a la baja Este Atlético de Madrid Por nuestra parte Pues Once de gala Once de gala Con la convocatoria De Ibai Vega Y Y poco más que decir Están los jugadores A tope de forma A tope de soltura Y somos mejores que ellos Es que aquí no hay mucho más que decir Jugamos en el Metropolitano Terbi madrileño En los cuartos En final de la Champions Atlético de Madrid Real Madrid Es nuestra competición Aquí No podemos fallar Vámonos ahí Ese balón para Kylian MAP Que marcó el primero del partido En la primera jugada Estamos a tope hoy Hoy, 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 hoy Que ha sido eso Vinicio con Rodrigo El pase de tacón Para la llegada de Bellingham Y en el minuto 14 Estamos ya a 0-2 Ojo al MAP Que viene a la carrera Ojo al MAP Con Salivá Salivá que intenta parar Y entre una Aquí Salivá Tiene Kylian El pase para Rodrigo No hay fuera de juego Y es el tercero No hay fuera de juego Y es el tercero Pensaba que se había metido Pensaba que había estado lento el pase Pero no Llegó perfecto Sube Rodrigo En el Metropolitano Y 0-3 Uy, 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 uy ¿Por qué no ha metido la pierna? Ahí, militado Parecía que Parecía que tenía espacio Ahí para Militao Extender la pierna Para ese tiro de Lemar Pero bueno Marcó al Atlético 1-3 Acaba de expulsar a Joe Félix Acaba de expulsar a Joe Félix Es la primera parte todavía Estamos a punto de llegar al descanso Y me gustaría ver esto repetido A ver, no me he fijado Ha sido para tanto ¿Ha llegado tardísimo? Lo ha entrado por detrás Sin ningún sentido En el centro del campo Nada más a caer Sí Roja A la calle Uy, al palo Se disparó de Mbappé La última de la primera parte Ojo que va a llegar Davis en la otra banda Balón de Vinicius Jr Vinicius está atrás con Davis Y él ha jugado dentro del área Es Valverde Desde la frontal Valverde que va a pegar O Black Y esto Ahora sí Había 5 jugadores míos en el área Ha fallado ese pase Frank García Habíamos recuperado el balón Dentro del área No puedes pitar ahí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Lo que nos han robado ahí Lo que nos han robado ahí Había 5 jugadores nuestros en el área Y ha fallado el pase Frank García Que lo había recuperado Y Bellingham Mira, nos vamos a ir 1-3 al descanso Yo no sé esta gente Cómo ha metido gol La verdad Se le ha llegado un balón Ahí Alemar No ha llegado Milita a tapar No sé muy bien cómo Eh... Se ha quedado ahora con uno menos Hay que... Hay que matarlos Hay que matarlos En la segunda parte Hay que matarlos Hay que meterles 7 ¡Pede con Killian! O Black ¡Bof! Con O Black, tío ¡Qué pesado! O Black se ha puesto Modo imposible Está haciendo paradas Que no son normales El juego está haciendo Que no marquemos otro gol Es una vergüenza Que esto vaya a acabar 1-3 Que esta gente haya aguantado Toda la segunda parte Sin encajar un gol Eh... La explicación es muy sencilla El juego no ha querido Que marquemos un gol Eh... O Black ha estado haciendo Estiradas Que no son normales Vale Y ya está Pero es que Se veía que estaba dando Unos saltos Y haciendo unas estiradas Eh... Que no, que eran irreales Que no Que eran de estas De... De Handicap No nos ha dejado Marcar más goles Pero bueno Llevamos una buena ventaja Para la vuelta 1-3 Esto tendría que haber acabado 1-5 O 1-6 Mmm... Bueno Acaba 1-3 Tenemos dos goles de ventaja Ok El Emi Pistola No ha dado a Kylian Mbappé También Rodrigo Ahí con 10 de valoración 9-7 para Jude Bellingham Vale verde bien Vinny Quizal Más desaparecidos de arriba Eh... Y bueno Y a Black No sé cuánto lo habrán puesto Pero... Pues no sé Ha hecho paradas Que no son reales Ha hecho paradas Que no son reales Total 4 4 paradas Eh... Bueno Hemos tirado también Un tiro al palo Bueno Pues así queda la causa Vamos a pasar la eliminatoria Sí, vamos a pasar la eliminatoria Pero... Eh... Tendría que haberse ido ya Bastante más decidido De este partido de ida Eh... ¿Qué dice aquí? ¿Entra la victoria Os sentís favoritos para pasar? Hombre Como para no Eh... Habéis terminado ganando Por dos goles Estaba nervioso Por no haber marcado La primera parte Hemos metido tres goles En la primera parte Y hemos tirado un tiro al palo No sé qué me dices Las preguntas estas Es que no están ni bien hechas Chido ¿Os ha gustado mantener El control del centro del campo? No No están bien hechas las preguntas Tío Es que no tenía No tiene ningún sentido Bueno Hemos ganado el Atlético de Madrid Y queda por ganar otra vez El Atlético de Madrid Eh... Y luego otra vez Ganar el Atlético de Madrid Tenemos ahora mismo Y lo veis Diecisiete Puntos De ventaja Quedan ocho partidos Ocho por tres Son veinticuatro Vale Pero que os hagáis Una idea De que aun ganando El Atlético de Madrid Todavía no podríamos ser campeones Pero estaríamos más cerca Eh... Por aquí Nos vamos a meter ya En los dos millones Eh amigo Dos millones Entre millón ochocientos Y dos millones Y a ver por ahí En cuanto cerramos A ver Si ganamos ¿Qué? Si ganamos Seguirán siendo Diecisiete de ventaja Pero esta vez Con veintiuno en juego Eso contando Que el Barça gane Si el Barça no gana Serán Veinte de ventaja Con veintiuno en juego ¿Cuánto quiere jugar El Barça? Igual Palma Fuera de casa Contra Osasuna Bueno Igual Osasuna Nos hace un favor Y nos deja ya La liga Medio hecha A ver A ver Que pasa Ganamos el último partido Por dos goles Al Atlético de Madrid En el Metropolitano No se donde jugamos ahora O más dos seguidos En el Bernabéu O dos seguidos En el Metropolitano No lo sé Probabilidad del Atlético De ponerse a nuestro nivel Ninguna Si Hemos arrasado antes Al Atlético Lo que pasa es que El juego no nos ha dejado Marcar más goles Es que no han sido Paradas normales De O'Lag De otros partidos Que he dicho Hostia O'Lag Tío como ha parado Tal No 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 Han sido paradas Que no eran reales Que no Eran paradas Paradas artificiales El once del Atlético Lo veis aquí Juegan jugadores Que han jugado antes Y que por tanto Están cansados Yo feliz no Porque evidentemente Ha sido expulsado La primera parte Pero si que Veis Nahuel Molina Salivain Martín de Fran García Javi Serrano Y Lemar Que han jugado antes Que están cansados Samu no Porque también ha salido pronto Sudakov también cansado Que no es titular Juega Sert Demir Y como central Mourinho No sé quién es ese Mourinho La verdad No tengo ni idea Jugamos en casa Vale vale Jugamos dos seguidos en casa Mbappé que se lo pierde Pues no sé muy bien ¿Por qué? Hostias Tiene 89 de resistencia No sé Con 89 de resistencia Yo pensaba Que iba a llegar bien De sobra Yo creo que no Bueno ¿Quién puede entrar Para el partido? Veo Frimpom en 94 Vamos a Venga Vamos a hacer algunas rotaciones Teniendo en cuenta Que somos mejores Que ellos sí que vamos a ganar Igualmente Militar al lateral derecho Con bastón y de central Y luego arriba Arriba voy a mover a los dos Juega Álvaro y juega Arda Es una pareja Que ya hemos visto Que combina Muy bien Vinicius Yod Fede Camavinga Vale Creo que estamos bien Podría incluso poner A Arda en banda Y a Vini arriba Pero bueno Como Arda ha funcionado bien Arriba antes Como en Álvaro Vamos a repetir esa combinación Estos fuera Y yo que sé Me llevo al morillo este Igualmente Para que Frimpom Descanse Totalmente ¿Listos? Sí ¿Listos? Real Madrid Atlético de Madrid Segundo partido Contra el Atlético de Madrid Esta racha De tres derbis Que vamos a tener Esta vez en Liga Esta vez en el Santiago Bernabéu Y bueno No sé si con expulsiones No sé si con Super Oulac Chetado por el juego Pero sí con un equipo Que tiene ganas De ganar Y de Llevarnos esta liga Prontito Álvaro con Arda Vaya golazo de Arda Venga 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 tú Al descanso 1-0 Con ese gol De Arda Guler Buen gol Buen gol Pero era un tiro parable Era un tiro Que en el partido anterior Oulac habría parado Pero vamos La habría cogido Segura incluso Le he dado a la cámara Que nada Vamos a la segunda parte Y de momento Estamos tranquilos La verdad No estamos generando Muchísimo Pero estamos ganando Y el Atlético no llega Es suficiente Venga Arda Vamos Arda Madre mía Está en modo goleador Está en modo skiller ¿Qué es esto tío? Uy Tenía Arda Esa trick Y la ha tirado fuera Tiempo cumplido No sé por qué No ha pitado Cuando ha tenido Ahí oportunidad de hacerlo Va a dejarle Una más Al Atlético de Madrid Que si no consigue nada Pues va a acabar esto Con un 2 a 0 Y otra vez ganando Con una diferencia De dos goles ¿Pitas ya? O que Dios Llevamos cinco minutos Hola Bueno cuando quiera pitar Va a dejar el corner Esto es una broma No lo sé ¿Esto que es Al Atlético Marquez? Están perdiendo de dos Y aunque Marquez No les da tiempo Ya pita hombre Han jugado casi 98 minutos Tú Bueno Se acabó el partido Ganamos al Atlético Por dos goles Otra vez Y queda una última Y queda una última Gran partido de Arda Que ha metido dos Ha podido hacer una trick Incluso en una que ha tenido Que se ha ido fuera Bueno Bien Bien Arda está en modo Modo killer La verdad Seguramente No sé Seguramente Vamos Es su temporada Más goleadora Sin ninguna duda Ha superado para mí Ya en la rotación A Abraham Sin ninguna duda Y Y ya está Y ahí está el tiro Ahí está el tiro Es el Es el Es el quinto atacante Digámonos Si contamos con cuatro atacantes A los cuatro titulares Pues es el quinto atacante Es el quinto atacante De la plantilla Gracias de nuevo Vale pues esto Nos dejan una situación en liga Que no sé cuál es Voy a avanzar al menos un día Al final han sido más de un día Pero quería avanzar un día Para ver Ese resultado del Barça Y ver cómo está la cosa Seguimos a cuánto Estoy perdido ahora mismo Sacamos 6 6 y 13 19 Sacó 19 puntos al Barça Sacaba 17 hace un momento Sacó 19 ahora 19 Con 7 partidos por jugar Que son 21 Si ganamos la próxima jornada Somos campeones Somos campeones Ganando la próxima jornada de liga El Barça ha pinchado Necesitábamos que el Barça pinchase Uno de los partidos Para ser campeones Contra el Eticlub Y lo hemos conseguido Bueno lo hemos conseguido Lo ha conseguido Sasuna Lo ha conseguido Sasuna Quitarle puntos al Barça Para que así nosotros Podamos ser campeones En la próxima jornada Esto es maravilloso Porque esto ya para la liga Nos da muchísima Muchísima libertad ¿Quieren fichar a Arda? Bueno es que Arda Está ahora mismo En un nivel espectacular No sé Págame 250 millones de euros Si me lo pienso No sé O sea 125 millones Y empezamos a negociar 125 millones Y empezamos a negociar La verdad que Arda Está ahora mismo En un nivel que Que es que no 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 hay motivos Para Para buscarle Ni una salida Ni nada Bueno por aquí ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Venga va Ya que es un partido así Medio importante Vamos a dejar a todos Aquí fresquitos Para que lleguen Para que lleguen perfectos Esto lo tendría que haber Sí Esto lo tendría que haber Mirado justo después Del partido de antes Hoy 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 Ni poniendo energía Al máximo Va a llegar bien Tío Eso lo tendría que haber Mirado justo Cuando ha terminado El partido Y no ahora Me ha metido Tarde Muy tarde Ah que ni siquiera Curto con el equilibrado Iba a recuperar a tope Recordemos Que Curto es portero Uff Que destrozo ¿No? Es un poco Destrozo Todo esto Todo el plan De entrenamiento Esto del plan De entrenamiento Vale Me queda Rodrigo Vale Bueno más o menos Se ha ajustado Para que estén todos Lo máximo De forma física Que puedan Y además Que consigan también El máximo De soltura posible Con esa forma A ver en que acaba A ver en que acaba Por este Tú Entre Dos millones Y mil y ochocientos Que el de antes Se ha rechazado Incluso No hemos llegado A un acuerdo con él Me da igual Yo voy a pedir esa cifra Y ya para mil y ochocientos Pido un poquito más De mil y ochocientos Ah que no he tenido Que avanzar ningún día Espérate que yo he estado Haciendo todo esto Para absolutamente nada Oh he avanzado un día Bien No sé No sé No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Vamos a poner esto Así y ya está ¿Cuánto llevo? Llevo ya una hora grabando No pasa nada Luego me decís Oye quiero episodios más largos Sobre todo con la Superliga Spectral Quiero episodios más largos Hostias Es que yo estoy aquí Una hora y media Para traeros un vídeo Un vídeo de quince minutos Con el Madrid son más largos Pero los de la Superliga Son vídeos de quince minutos Pero yo estoy una hora y media Una hora y media grabando Más edición A subirlo Más no sé qué La miniatura El esto Otro Debeis tenerlo en cuenta Vale Si queréis contenido más seguido Es lo que hay No puedo alargarme mucho más Y de hecho aquí No sé si después de este partido Contra el Atlético Lo vamos a dejar Y ya para el siguiente Me meto con el del Atlético Ahora lo vemos Lo primero Anuncio del Atlético de Madrid Lo vemos aquí Como no habla que la portería Nahuel Molina Sollón Chuzal Ibá Mourinho Y Fran García Íñigo Martínez como pivote Lemar Sudakov Y arriba Berner y Samu No juega Joao Félix Expulsado antes con Roja Directa Y no juega Javi Serrano Que es el que estaba jugando El que ha jugado los dos anteriores de pivote Por acumulación de tarjetas Porque expulsado no ha sido En el partido anterior Más allá de eso Pues no hay No hay cambios No, no hay cambios Simplemente Pues ahí Íñigo Martínez Lo ha tenido que meter en el centro del campo Porque no está Javi Serrano Y porque entiendo que no tienen Otro medio centro defensivo Arriba juega Berner Porque Joao Félix está sancionado Y ya está Y juega Sudakov en el medio Porque Sudakov es el titular No ha jugado el de Liga por cansancio Cansancio por cierto Lleva acumulado Íñigo Martínez Lleva acumulado Lemar Bueno, no sé Eso de Íñigo Martínez pivote Eso lo tenemos que destrozar Eso tenemos que destrozarlo Es que No, no, es que no hay otra Es que hay que destrozar A ese Íñigo Martínez central Medio centro defensivo Hay que reventarlo Guller no está topo de forma Pero me da igual Es Guller y va a jugar Uno minuto seguramente La segunda parte Llevamos el 3-1 de la ida Jogamos al Ben Bernabéu Otra vez Segundo partido del Ben Bernabéu Tercer enfrentamiento consecutivo Contra el Atlético de Madrid Hemos ganado los dos anteriores 1-3 2-0 Aquí nos vale incluso con empatar Podríamos incluso perder Por un gol Pero evidentemente No vamos a hacerlo No vamos a perder en casa Vamos a ganar Y vamos a destrozar Espero, tío Ese centro del campo del Atlético de Madrid Es muy endeble Y a eso súmale Que vienen con un cansancio importante No podemos fallar Esa mirada es mirada de ganador Mirada de que vamos a destrozar a esta gente Real Madrid Atlético de Madrid Vuelta De los cuartos de final de la Champions Ahí fuera de juego No lo sé Pero la saca a O'Lac Tío, que pesado este Bueno, bueno Vamos a 0-0 al descanso No sé cuántos tiros hemos tirado La primera parte No sé cuántas ha parado a O'Lac Ocho tiros Eh... ¿Dónde se puede mirar? Paradas o O'Lac Entendimiento, ¿no? Eh... Paradas o O'Lac Por favor Vamos a revisarlo 8-4 de valoración El mejor del partido Con un total de Eh... Seis paradas Seis paradas de Jan O'Lac Bueno, pues ese es el resumen De la primera parte Ocho tiros Seis paradas de O'Lac Y un Atlético de Madrid Que no sale de su campo No sé qué he hecho con la cámara, tío Bueno, pues eso Eh... Un Atlético de Madrid Como digo, que no sale de su campo Eh... ¿Saldrá en algún momento? Pues hombre, entiendo que sí Que saldrá en algún momento Esta es la cámara, no sé O no, no sé Tienen que marcar dos goles Yo no sé a qué están jugando La verdad Irán, Rodrigo No, Rodrigo no Valverde Y O'Lac, tío Y O'Lac Y O'Lac Y O'Lac Y sale O'Lac Magel en un córner Y le pega el palo Militao, tío Venga La vuelve a parar, tío El jugador no quiere Que marquemos gol Se ha acabado el partido 0-0 Estamos en semifinales Pero esto ha sido Esto ha sido una vergüenza Esto ha sido una vergüenza Como el juego Ha impedido que marcasemos un gol Es que descarado Es que ha sido descarado Es que no sé qué deciros Descarado Descarado lo de este partido Hemos tirado 13 veces Hemos generado 3 goles esperados Hemos tirado 2 al palo Yo no sé cuántas paradas Ha hecho O'Lac Que entiendo que ha sido El hombre del partido Eh... 9'4 de valoración Ya no O'Lac Con un total de 9 paradas 9 paradas Eh... Una de ellas Que se ha ido el palo Que es que la ha parado Y se ha ido el palo Eh... Nada, nada Tremendo, tremendo Lo de este partido El Atlético de Madrid No ha hecho nada De hecho es que ni siquiera Ha tirado, ¿no? Es que no han tirado Es que se han pasado el partido En su área Defendiendo Y con O'Lac Haciendo 9 paradas Eso es lo que ha hecho El Atlético de Madrid En el partido Eh... Nada, nada Hemos... Hemos pasado muy fácil Teníamos 2 goles de ventaja Y... Y hemos arrasado con ellos Los hemos sometido Y si no han acabado La eliminatoria Con un 7 a 1 global Pues ha sido Porque el juego No nos ha dejado Ni en el partido De ida a la segunda parte Con uno menos el Atlético Ni en este partido No es una cuestión De que mi jugador falle No, 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 no Es una cuestión De que O'Lac Estaba haciendo paradas imposibles De que de repente Se han ido dos tiros al palo Eh... Ha habido un cúmulo De cosas ahí Llamado Handicap Todos lo conocemos, ¿no? Aquí todos hemos jugado Este juego Y sabemos lo que es eso Bueno Estamos en seis finales Es lo importante Aunque este partido Podría haber sido otra victoria Pero bueno No pasa nada El Liverpool Están en seis finales Juventus-Milán Por decidirse Y Real Sociedad-Barça También por decidirse Con ventaja para la Real Sociedad Yo creo que la Real Echa al Barça, ¿no? Creo, ¿no? No serán capaces, ¿no? ¿Qué posibilidades Tienes de clasificaros Para la final? Eh... Bueno, tranquilo Vamos a ver quién toca Planteado el partido Con un empate sin goles Pero qué pregunta de mierda Es esa, tío Hemos tirado 13 tiros Hemos hecho Tres goles esperados ¿Qué mierda me estás contando De que hemos planteado Un empate sin goles? Madre mía Lo quería escuchar Bueno Pues... Yo creo que hasta aquí El episodio de hoy, ¿no? A ver Revisión de calendario, ¿vale? Bueno, antes de revisión De calendario Vamos a ver Cuál es el otro Semifinalista Bueno, los otros dos Semifinalistas Entre la Sociedad Barça Y Milan-Juventus ¿Quiénes son los Semifinalistas? ¿Y quién Nos ha tocado? El Liverpool Así que no sé Quién ha pasado De los otros cuatro Barça-Juventus El Barça Ha remontado 2-4 La Juve ha ganado en casa Y ha pasado A la semifinal Barça-Juve por un lado Liverpool-Real Madrid Por el otro Vale Así ha quedado El cuadro de De semifinales De la UEFA Champions League ¿Cómo está el calendario? Vamos a ver Lo quedan 4-5 Y otros dos de aquí 6-7 Partidos de Liga Semifinales de Champions Y final En caso de eliminar Al Liverpool Así está el tema En la Liga Seremos campeones Y ganamos al Athletic Club Y de los que quedan El único de Vista táctica Es el Barça ¿Verdad? Tentados Asura Sevilla-Betis Villarreal-Valencia No, no es ninguno de estos Levante-Mallorca Granada-Cádiz Rayo-Vallecano Bueno, y el Athletic Club Que lo haremos en Vista táctica Porque es el partido Que nos puede hacer campeones En caso de victoria ¿Verdad? Esto lo confirmamos aquí Lo podemos confirmar Son 19 puntos de ventaja Quedan 21 en juego Si ganamos Quedarán 18 puntos en juego Y con 19 de ventaja Como mínimo Ya seríamos campeones Así que sí Este partido Nos hace campeones En caso de victoria Vale Vale, no Yo es por organizar Un poco lo que queda No sé si queda Un episodio o dos Supongo que lo haremos En dos episodios Para no cargar mucho No lo sé Sí, probablemente Lo hagamos en dos episodios Para no cargar mucho Vale Para que no haya Un episodio final De una hora Como nos ha pasado En temporadas anteriores Pero ya veis Lo que queda Siete partidos de Liga Seis finales de Champions Y una hipotética final Vamos a avanzar Este día Que queda aquí suelto Y ahí Estamos en el día Del Athletic Club Y estoy pensando una cosa Bueno, iba a decir Si el Barça hubiese jugado antes Y hubiese perdido Seríamos ya campeones Pero no, no El Barça no juega antes Juega después de hecho Juega después Vale, pues nada Pues esto acaba aquí Dejamos el episodio aquí, chicos Bueno, episodio bastante bueno Quitando que contra el Atlético Han pasado cositas raras Que tendríamos que haberle metido Diez goles Entre los tres partidos Pues por lo demás Bastante bien, ¿no? Goleada al Betis Goleada al Valencia Y campeones de Copa Hemos eliminado al Atlético De forma muy clara Hemos ganado su partido También en Liga Estamos a la victoria De ser campeones en Liga En Champions Las semifinales Son contra el Liverpool Y poco más que decir Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!